No hay comité del PRD en la isla, solo es una delegación, indicaron sus representantes Indira Vivas y Mateo Santiago al convocar una rueda de prensa donde se les cuestionó quienes podrían ser sus representantes o candidatos en las próximas elecciones. Mencionaron que los que podrían ser, pero nada es seguro aún, son la expresidenta de la Junta Coordinadora Empresarial de Mita de Lil Cabrera y el representante de los prestadores de servicios turísticos, Fernan Salazar. Se crea una representación que el estatal da y en este momento se lo ha dado a Indira y yo soy el secretario actual de este comité. Obviamente no es un comité ejecutivo, no es un comité colegiado, es una delegación con su medio, en el sentido más estricto. En realidad ahorita tal vez se hayan apuntado dos que tres, entre ellos está Demita de Lil y, ¿quién es el otro? Fernan Salazar, que también. Fernan Salazar. Hacemos la proposición de los candidatos y ellos avalan ahí arriba. Provisión Jorge Q, Imágenes, ULENUAM. Gracias. 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 Gracias por ver el video.